Buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar de TBC Noticias, finalizando esta semana laboral. Aquí, lo más destacado del día. Dos sujetos, presuntamente involucrados en un robo con arma blanca dentro de un bus en el norte de Quito, fueron detenidos por la Policía Nacional tras una persecución. Ambos registran antecedentes penales. Uno de ellos por intento de homicidio contra un policía. 10 y 25 de la mañana, un bus de transporte público circula por la avenida 12 de Octubre en el norte de Quito, aparentemente un jueves normal, cuando inesperadamente un hombre aborda la unidad empuñando un enorme cuchillo en su mano y va directo hacia el chofer. En un segundo, la escena que queda registrada en las cámaras de videovigilancia, se transforma en momentos de tensión. Un segundo hombre sube al bus, aparentemente cómplice de quien lleva el cuchillo. Tras investigaciones de la Policía Nacional, la mañana de este viernes fueron aprendidos los sujetos que atacaron al chofer del bus. Estos sujetos, al notar la presencia policial, proceden a retirarse en precipitada carrera. En ese momento actuamos una persecución interrumpida, logrando la captura de los dos sospechosos. El violento video que rápidamente se viralizó en redes sociales, permitió la identificación de los individuos. Encontramos el arma blanca con lo que realizaron el asalto. Sujetos peligrosos que ya registraban varios antecedentes penales. Sí, tienen varios antecedentes. Anteriormente estuvo por intento de asesinato a un servidor policial, el que cometió el asalto. Autoridades policiales brindaron recomendaciones hacia los conductores del transporte público. Al momento de que circulen, se les recomienda que mantengan cerrada la puerta, ya que estos sujetos actúan en la manera, al momento que paran a coger los pasajeros o en los semáforos, se suben en precipitada carrera. Mientras tanto, esta pareja de delincuentes ya fue puesto a órdenes de las autoridades competentes, los cuales podrían enfrentar cargos que van desde el robo hasta el intento de homicidio. Informó Ítalo Salazar. En Tambillo, la tranquilidad de la madrugada fue interrumpida por un acto de audacia y violencia. Los delincuentes aprovecharon la oscuridad para dañar una pared y abrir con un hueco que les permitió ingresar a una vivienda. Con precisión, se movieron por el lugar, mientras los moradores, aterrados, apenas podían reaccionar. El silencio de la noche, ese aliado de la tranquilidad, fue brutalmente interrumpido por un estruendo. No era un accidente, ni el trabajo apresurado de obreros nocturnos. Eran ladrones que golpeaban no metal, ni vidrio, sino esta sólida pared de una casa que pronto se transformó en un hueco perfecto para ingresar. Los que viven al frente nos mencionaron que estaban unos taxis a la medianoche, una camioneta también, entonces no sabemos si es que en ese momento fue en el que tomaron la pared. Asumimos que botaron algún tipo de droga para que nosotros nos durmamos, al igual que todos los perros de la cuadra, y para que los dones puedan ingresar a la casa. Pero observe bien, minutos antes los delincuentes llegaron en este carro sin placas visibles. Se acercaron sigilosamente a la vivienda ubicada en Tambillo, y de él descendieron tres hombres, moviéndose con precisión y rapidez. Con un abrir y cerrar de ojos con pistola en mano, ingresaron. Nos quedamos un poco atónitos por lo que estaba pasando, no entendíamos bien la situación y lo que estaba pasando, no entendíamos el contexto, y la única reacción que tuvimos fue abrir la ventana y preguntar quién era, y fue donde los ladrones nos apuntaron con la pistola. Fue así el robo a mano armada, el trauma que deja a una familia, y no solo una familia, con este tema de los apagones también hace una semana, por la noche aquí en el barro también le robaron a dos personas que iban llegando de su lugar de estudio. Una vez dentro de la vivienda tuvieron tiempo para desconectar los breques eléctricos y desactivar las alarmas, como si todo hubiese sido perfectamente calculado. Ellos vienen, se acercan, bajan el breaker y apagan todo, y nosotros bueno, después ya lo logramos encender, pero son nueve minutos en los que pasa eso. Lo que hicieron fue bajarle los breakers, para que ya no pueda sonar la alarma, porque hace casi un año ya le quisieron robar a ella misma también, y le dañaron la chapa y estuvieron adentro, no es la primera vez. En el interior de la vivienda el sueño de los propietarios se convertía en una pesadilla. Entre el miedo y la confusión apenas pudieron reaccionar cuando los delincuentes comenzaron a moverse. Gracias a Dios no se llevaron nada, nosotros lo que nos llevamos es un buen susto, y gracias a los gritos que nosotros emitimos en ese momento, los vecinos del sector salieron a la ayuda. Fue esa la señal que movilizó a los vecinos del barrio, quienes valientes salieron en auxilio de la familia. Nos levantamos todos los vecinos que escuchamos, y avanzaron también a escuchar a otros vecinos que tienen otra alarma cercana, y empezaron a hacer sonar todas las alarmas que hay del barrio, nosotros tenemos alarmas en diferentes puntos, y también tenemos un grupo de seguridad de vecinos. La rapidez, violencia y estrategia de este ataque relámpago dejan en evidencia la inseguridad que acecha incluso en los lugares más tranquilos. Ahora más que nunca los moradores exigen mayor protección y justicia para recuperar la paz en sus hogares, informó Ailis Morán. Más adelante arrancaron las fiestas de Quito, estudiantes protagonizaron el saludo a Quito y al plegón por los 490 años de fundación. Los detalles en breve aquí en Emisión Estelar de TVC Noticias. Réplicas de ropa táctica de grupos especiales de la policía, fusiles, municiones, chalecos, antibalas y otros indicios fueron ubicados tras el asesinato de dos hermanos en Manta, provincia de Manaví. La policía investiga qué organizaciones delictivas ejecutaron el ataque que hasta ahora no deja detenidos. Para la policía estos son los uniformes que utilizaron los sicarios la tarde de este jueves que acabaron con la vida de dos hermanos en Manta. Estas prendas fueron encontradas minutos después del ataque en un operativo realizado por los agentes. Además en el lugar había fusiles, chalecos, cascos y otras prendas similares a las usadas por grupos tácticos de la policía. Tenemos cinco fusiles AK-47 calibre 7.62 con cargadores y cartuchos, dos fusiles M4 calibre 5.56 con cargadores y cartuchos, una pistola Taurus calibre 9 milímetros, cartuchos 5.56 en envolturas de tela que se encontraron en el lugar de los hechos, una caja de municiones calibre 9 milímetros y dentro del equipamiento táctico que fue igual ubicado posterior en el domicilio se encontraron ocho chalecos balísticos con características policiales, no son efectivamente la policía. Tras el ataque criminal que ocurre en el barrio Las Cumbres, los sicarios quemaron una de las camionetas que usaron para el crimen y huyeron en otros dos vehículos que fueron hallados en la casa allanada por la policía. Se encuentran robadas, una fue en la ciudad de Quito y otra en la ciudad de Riobamba según las verificaciones. Las autoridades investigan la procedencia de las prendas utilizadas por los sicarios. Los uniformes encontrados son uniformes pixelados que utilizan las unidades tácticas. Existe tan solo una empresa la cual expende este tipo de tela para la confección. Además de los 130 indicios balísticos de fusil que dispararon en contra de los hermanos Javier y Milton Mero Patiño, en la escena encontraron municiones sin utilizar. De acuerdo a la magnitud de la situación logística que utilizaron, iban tras un objetivo de alto valor para ellos. La policía busca determinar el móvil y a qué organización criminal pertenecen los sicarios. Creo que en las posteriores horas se podría determinar justamente a qué grupo delincuencial organizado pertenecen las víctimas y pertenecerían también los causantes del hecho. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Un taxista fue secuestrado en el sur de Guayaquil. La víctima permaneció maniatada y vendada dentro de una cisterna por más de 10 horas. La Policía Nacional logró rescatarlo y lo entregó a su familia. Una persona que lo custodiaba quedó libre por falta de la denuncia. Fueron 12 horas de terror. Ahí no ven nada, ahí no ven nada, ahí no ven nada, no me han secuestrado aquí, no ven nada. En un momento que yo estaba, en un momento muy difícil en el cual no podía casi respirar. Hasta que fue rescatado por la Policía Nacional, cuando estaba en esa casa de la Floresta 2 al sur de Guayaquil, vendado con las manos y pies atados y empapado de agua. Parte del secuestro fue en esta cisterna donde creía que iba a morir ahogado. Desde la hora que le indiqué, tipo 10 y media, antes de las 11, hasta la noche. Luego me sacaron de ahí porque estaba temblando de frío. Me maniataron, pies, manos y boca me tenían ahí. Tiene 35 años y cuenta que mientras realizaba carreras como taxista informal, le solicitaron una mediante aplicación. Se veía que era una mujer en la fotografía, pero al final, al carro se subieron cuatro hombres que lo agredieron y lo metieron en aquel domicilio para exigirle dinero a sus familiares. Al final, pero ella me escribió por la aplicación indicándome que iban a recoger a los hermanos y luego a su papá. Entonces ese fue el modo que operaron. Uniformados al grupo de operaciones motorizadas de la institución del orden, arribaron a ese lugar por una balacera que se había registrado horas antes, que dejó una persona herida con un disparo en una pierna. La persona secuestrada le reconoce plenamente e indica que esta fue una de las personas que participó en el evento. Se encontraba custodiándole porque ya habían tomado contacto con los familiares y habían pedido un rescate de 4 mil dólares. Él relata que cuando escuchó ingresar a los policías, le regresó la tranquilidad a su vida. En ese momento sentí algo de esperanza y más cuando un señor policía me encontró. Entonces supe que tenía un nuevo comienzo. Al final, el perjudicado recuperó el carro, pero no asentó la denuncia en la fiscalía. Y pese a la confesión del ciudadano esposado, éste quedó en libertad, informó Charlie Pisa. Un presunto delincuente fue abatido por la policía cuando intentaba robar la motocicleta a una mujer en Quevedo, en la provincia de Los Ríos. Mientras que Fuerzas Armadas detuvieron a un objetivo de intermedio valor que circulaba en una camioneta de alta gama en esa misma localidad. Tendido sobre la calzada quedó el cuerpo de Kevin Steven Barros, de 23 años, presunto delincuente que fue abatido por miembros de la Policía Nacional en Quevedo, provincia de Los Ríos, tras una persecución y enfrentamiento armado contra los uniformados. Hay una persecución policial de aproximadamente media hora. Indican que hacían caso omiso al alto de policía. Incluso estas personas empezaron a dispararles con un revólver. Los policías hicieron uso del arma legítimamente y esta persona fue abatida. La persona muere en ese instante. Hay una persona también herida. Se trata de su cómplice, que resultó con una herida de proyectil a la altura del glúteo, pero se encuentra estable. En otro operativo del bloque de seguridad, lograron la captura de un objetivo de mediano valor que era requerido por las autoridades. Por supuestamente liderar un grupo dedicado al crimen organizado en el cantón El Empalme y vinculado a múltiples delitos como extorsión y secuestros en el anillo vial de Quevedo. Por información de inteligencia militar y denuncia ciudadana, realizó la captura de alias El Puerco, vinculado a GDOs de la provincia, dedicados a los secuestros, sicariatos y extorsiones. En el interior del vehículo se encontró un arma de fuego y cuatro municiones. El ahora detenido identificado como José R. y conocido como alias El Puerco, circulaba en una camioneta por las calles de Quevedo cuando fue aprendido y puesto a órdenes de la justicia, informó Martín Soto. Un plantón realizado por personas con enfermedades raras y catastróficas exige el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en el año 2020, que debía garantizarles la entrega de medicina para su tratamiento. Les tenemos los detalles más adelante. 170 kilos de cocaína fueron decomisados por la policía antinarcóticos en la frontera norte. La sustancia estaba camuflada en una caleta en el interior de un vehículo de alta gama. La droga iba a ser acopiada en Ibarra para luego enviarla a un puerto marítimo. Como festival denominó la policía al operativo que terminó con el decomiso de 170 kilos de cocaína que se encontraban en una caleta bien elaborada en un vehículo de alta gama. Este tenía destino Ibarra, lo que evidencia que esta ciudad sirve de acopio de las sustancias para posterior llevarlas hasta alguno de los puertos del país. Al realizar el registro de este vehículo, se logra percatar de que en la parte interna existen compartimentos, los que se conocen exclusivamente como caletas. Los mismos que contenían varios paquetes con una sustancia blanquecina, la misma que al ser sometida a las pruebas preliminares de campo, da como resultado positivo para coerirato de cocaína. Luis T. y Cati E., los ocupantes de este vehículo, fueron detenidos y tras la audiencia de flagrancia, pese a que dijeron no conocer la existencia de la caleta, las autoridades judiciales determinaron responsabilidades y fueron trasladados hasta la cárcel de Tulcán. Con esta intervención policial, se realiza la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, los vías que van a ser puestos ahora de las autoridades competentes para que se resuelva su situación jurídica. El alcaloide estaba minuciosamente empacado con material plástico, lo que hace determinar que este cargamento era para mercados internacionales, el que llegaría a través del mar. Los logos también son parte de la investigación. El costo de la droga, de acuerdo a los mercados, varía en su valor. De acuerdo a la cantidad que nosotros incautamos, pues en el mercado europeo tiene un valor de 7.800.000 euros, en el mercado americano de 5.525.000 dólares, y en el mercado nacional de 608.000 dólares. Carchi, al ser una provincia fronteriza con el principal exportador de droga del mundo, tiene hasta el momento una gran cantidad de sustancia decomisada, superando a lo del año anterior. Bueno, con cortas a la presente fecha, realizamos un promedio de 207 casos, lo cual obliga a que realicemos la incautación de 6 toneladas, 250 kilos de sustancias de la fiscalización. Realizando una ponderación con el año 2023, tenemos justamente un incremento dentro de las incautaciones, que justamente bordean la media tonelada. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. En Guamaní, sur de Quito, la policía decomisó cinco armas de fuego y varias municiones que estaban almacenadas en un inmueble. Según las autoridades, se trataría de un presunto centro de acopio que los grupos delictivos tienen para guardar el arsenal bélico. Cayeron de sorpresa y sin alternativa a guardar las evidencias que almacenaba. Denuncias ciudadanas habían advertido de un inmueble en el sector de Guamaní, en el sur de Quito, que se había convertido en una bodega de los grupos delictivos. En horas de la madrugada del día de hoy, hizo un importante allanamiento. En el sector de Guamaní, hicimos la intervención de un domicilio y cuando hicimos el registro minucioso de este domicilio, encontramos en el interior cinco armas de fuego. Por todo lado, encontraron el arsenal bélico. Un arma larga, una semiautomática y tres revólveres permanecían guardados en el interior de la casa. En este lugar, había un centro de acopio de armamento que presumiblemente eran los que los grupos delictivos del sector tenían para operar y hacer sus actos ilegales. Según los registros de la policía, el sector es considerado como zona caliente, por lo que las autoridades no descartan que dichas armas pertenezcan a grupos criminales que operan en la urbe. En el sector de Guamaní, la gente nos ha alertado que habían muchos delitos y principalmente nosotros hemos registrado delitos de microtráfico. Con esto, nosotros estamos nuevamente reiterando el compromiso que tenemos y sobre todo estamos golpeando a los grupos delictivos del sector. Además, se investiga si habrían sido utilizadas para el cometimiento de hechos delictivos. Todas las armas son percutibles, todas las armas están operativas y lo que estamos haciendo el día de hoy es haciendo ya una trazabilidad con nuestro departamento de criminalística para saber si estas armas han sido utilizadas en algún hecho delictivo o alguna muerte violenta. Un hombre de la tercera edad fue detenido para investigaciones, mientras que las armas fueron llevadas a las bodegas de la policía judicial, informó Mauricio Sánchez. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía para investigar el crimen de la guía penitenciaria, quien recibió dos impactos de bala en su cuerpo. Las autoridades buscan a los responsables del asesinato. En un paradero de buses ubicado en la avenida Narcisa de Jesús al norte de Guayaquil, Annalí Ere, una guía penitenciaria de 25 años, fue asesinada por sicarios la noche de este jueves. Según testigos, los atacantes llegaron en una motocicleta y dispararon dos veces contra la funcionaria antes de huir. Lo vestía con prendas de guía penitenciario, se bajaba de un bus de la línea Pedro Carbo, en donde unos ciudadanos que se encontraban en el lugar la esperaban y proceden a realizarle unos disparos. Son dos ocasiones que se evidencia en su cuerpo los orificios de proyectil. La víctima que portaba su credencial de guía penitenciaria trabajaba en el Centro de Privación de Libertad Femenino Guayas Nº 2, ubicado en el Complejo Penitenciario de Guayaquil. Este viernes, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, confirmó el crimen y anunció que se presentará la respectiva denuncia ante la Fiscalía Provincial del Guayas para investigar las causas y encontrar a los responsables. Las autoridades investigan si este crimen está relacionado con sus labores en el sistema penitenciario. Otros hechos de violencia también se han registrado en contra de funcionarios del sistema carcelario. El pasado 31 de agosto asesinaron a tiros en la vía Adaule a dos guías penitenciarias en los exteriores de la penitenciaría. Ellas se dirigían a cumplir sus labores en la cárcel. Mientras que el 12 de septiembre acabaron con la vida de la directora de ese reclusorio, María Icaza, en un ataque vinculado a bandas terroristas que operan dentro y fuera del centro de detención. Informó Roselena Vázquez. Al volver, el Ministro de Ambiente junto a la Fiscalía General del Estado elaboraron una guía legal referente a incendios forestales. El objetivo, saber cómo proceder en caso de detectar un incendio y cómo denunciarlo. Además, arrancaron las fiestas de la capital. Estudiantes protagonizaron el saludo a Quito y el pregón por los 490 años de fundación. Los detalles al regresar aquí en la... Iniciaron las fiestas por los 490 años de fundación de Quito. En este momento, nos vamos a enlazar con nuestro compañero Mauricio Sánchez, quien se encuentra en el concierto de la Plaza de San Francisco. Mauricio, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive a esta hora. María Fernanda, amigos televidentes en casa, muy buenas noches. Así es, hoy Quito se viste de alegría y celebración en el inicio de la conmemoración de los 490 años de fundación de San Francisco de Quito. La carita de Dios está albergando a todos sus quiteños, a todos sus habitantes, con esta celebración que ha iniciado este día viernes. Desde muy tempranas horas en la mañana, con el saludo de los estudiantes municipales, quienes recorrieron las calles del Centro Histórico y luego se acercaron hacia el municipio de Quito, donde saludaron al alcalde y a sus concejales. Alrededor de 1.200 estudiantes fueron los que participaron en este desfile que dio el inicio de la celebración de los 490 años de fundación. Pero para conocer cómo se desató, cómo se desarrolló más bien este desfile y la celebración, el inicio de estas fiestas, les presentamos el siguiente informe de nuestro compañero Javier Rosero. Desde el bulevar de la 24 de mayo inició el desfile para saludar a San Francisco de Quito. En total, 20 instituciones del subsistema educativo municipal se dieron cita para alegrar a la carita de Dios. En total, 1.200 estudiantes del sistema educativo municipal de Quito. Ha sido un arduo trabajo, casi un mes y medio, donde los estudiantes, padres de familia, docentes y autoridades se han puesto de acuerdo para representar distintas temáticas. Tenemos el metro de Quito, tenemos las leyendas, tenemos los oficios. Los asistentes disfrutaron de las comprasas, las bandas de paz y las bastoneras que rindieron su homenaje por los 490 años de la fundación de Quito, recorriendo la calle García Moreno, Bolívar y Venezuela. Yo pienso que es muy importante que nosotros rescatemos las tradiciones, aquí están las unidades educativas municipales, es fundamental que a pesar de la crisis que estamos viviendo en estos momentos, sepamos que Quito es un mundo de tradiciones. Ya en la Plaza de la Independencia, bajo el Palacio Municipal, el burgomaestre capitadino, Pabel Muñoz, saludó a todos los presentes, resaltando lo que se hace desde el cabildo, por rescatar los valores cívicos y fortaleciendo la identidad de los quiteños. El sentido de pertenencia de ser quiteño, de ser quiteña, no importa si se nació aquí, lo importante es trabajar, hacer esfuerzos porque ésta se afiance como la ciudad más linda del mundo. Con el saludo a la ciudad y la pasada ceremonia del Tedeum, oficialmente las fiestas de Quito arrancaron. ¡Viva! ¡Viva! Informó Javier Rosero. Y las celebraciones por Quito continuaron acá, en la Plaza de San Francisco, en donde alrededor de 5.000 personas estuvieron y se han albergado a lo largo de estas horas, acá en el tradicional pregón de las fiestas, en donde el Burgomaestre Capitalino, junto a sus funcionarios y también a los concejales, entregaron en horas de la tarde varios títulos de habilitantes como parte de las celebraciones. Al igual, la ciudadanía ha estado disfrutando de las presentaciones artísticas de varios cantantes y artistas nacionales e internacionales, como Tierra Canela, Juanita Burbano, y actualmente que vemos en pantalla, quien es Margarita Lazo. La ciudadanía se ha acercado acá, ha estado disfrutando, como ya lo decíamos, pero eso sí, el alcalde Pavel Muñoz ha enfatizado que todos los eventos que se realizarán por los festejos de los 490 años de fundación de Quito, se realizarán sin el consumo de bebidas alcohólicas. Incluso, desde la Agencia Metropolitana de Control, informaron que en horas de la tarde ya sus funcionarios han incautado varios litros de licor artesanal que iban a ser comercializados acá en este evento. Además, las autoridades hicieron la invitación a la ciudadanía para que este sábado 23 y domingo 24 se sumen al programa o a esta reforestación masiva que le han llamado las autoridades para, en los puntos más bien, que fueron afectados por los incendios y que se plantarán alrededor de 20.000 plantas para, como ya lo han dicho, reforestar y volverla verde nuevamente a la carita de Dios. Las actividades se seguirán realizando tanto en el centro de Quito como en las demás parroquias de la ciudad y esto nosotros seguiremos disfrutando de las fiestas de Quito con un Viva Quito. María Fernanda, regresamos contigo a Estudios. Que tengan una excelente noche. Así es, Mauricio. Que Viva Quito desde ya. Ya comienza a ponerse el ambiente para celebrar la carita de Dios. Seguimos con más. Los festejos por las fiestas de Quito continuaron este viernes con una gran concurrencia en la Plaza de San Francisco para el pregón de las celebraciones 2024. El evento contó con la participación de artistas nacionales e internacionales quienes animaron la jornada junto a las autoridades y también a ciudadanía en general. Arrancaron oficialmente los festejos por los 490 años de Fundación Española de San Francisco de Quito y precisamente en la Plaza de San Francisco inició el pregón de fiestas junto a las autoridades capitalinas. Vamos a tener de todo y en todos los territorios. El 98% de los artistas son ecuatorianos un 2% internacionales porque hay que satisfacer a todos los públicos pero además estamos con un conjunto de actividades para que la economía quiteña pueda reactivarse. Les invito a visitar cultura.quito.gov.es donde encontrarán más de 200 actividades pensadas para público adulto, adultos mayores, guaguas y distribuidas en todo el distrito metropolitano de Quito. En medio de un ambiente lleno de algarabía cientos de personas, grandes y chicos se dieron cita al centro histórico de la ciudad. Empezamos ya las fiestas de Quito todavía falta la elección de la reina pero ya estamos dando inicio a las actividades con mucha alegría, con mucha ilusión para festejar estos 490 años de Fundación de San Francisco de Quito. Es una tarde especial para todos los vecinos y vecinas del distrito metropolitano de Quito. Entregamos 2.519 títulos de varios asentamientos 90 asentamientos que están distribuidos en todo el distrito metropolitano. Un centro histórico engalanado con la presencia de estudiantes quienes desfilaron por sus calles desde el Parque América hasta la Plaza de Santo Domingo. Un pregón de fiestas con sus propios generadores debido a los racionamientos energéticos y una ciudad que invita a locales y extranjeros a celebrar junto a ella por todo lo alto. De Esmeralda, pero ya vivo aquí 25 años. Uy, me encanta. Por eso me quedé radicada aquí en Quito. Tengo a mis hijos y... Sí, nos encanta bastante y más que todo porque hay fuente de trabajo. Pasarla bien y disfrutar con seguridad. Venga a disfrutar. Ya tuvimos el toreo. Hoy tuvimos a los colectos, a los guambros de Quito saludándole a la capital. Y usted vaya a bailar a su barrio donde usted quiera. Cuidémonos unos a otros. Así que disfrute como merece la capital de la República y como merece usted. Informó Ítalo Salazar. La elección de la reina de San Francisco de Quito está a la vuelta de la esquina y promete iluminar la ciudad con la participación de 10 talentosas candidatas que aspiran llevarse la corona. Estas jóvenes se han preparado durante semanas para demostrar no solo su belleza, sino también su compromiso con proyectos sociales y su amor por la ciudad. Brillan como verdaderas joyas. Sus miradas irradian confianza y una elegancia que hipnotiza a cualquiera. Quiero convertirme en la reina de San Francisco de Quito 2024-2025 porque soy quiteña de corazón, sé lo que nuestra ciudad necesita. Quiero poder dar mi granito de arena y por supuesto, por supuesto, devolverle a esta hermosa ciudad todo lo que me ha dado. Cada una con su propio estilo ha demostrado que el glamour no está reñido con el trabajo árduo. Ellas son las 10 candidatas a reina de San Francisco de Quito. Aquí nos hemos hecho como hermanas en este último mes. Yo pensé que era imposible querer a alguien en tan poco tiempo, pero se puede y estoy muy, muy contenta con todas las candidatas. Yo creo que todas se merecen la corona y yo voy a estar muy feliz y voy a apoyar y voy a dar todo, todo mi apoyo a la persona que gane. Durante la visita en nuestro medio de comunicación nos comentaron que han llevado una agenda llena de actividades sociales, entrevistas y talleres que, aunque agotadores, les han dejado anécdotas inolvidables para compartir. Mira, si tendría que describirlo con una palabra, sin duda sería intenso, físico y mentalmente. Nos levantamos súper temprano, llegamos a casa súper tarde, pero las risas no faltan. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Hemos aprendido todos los días y la amistad que tenemos con mis otros nueve compañeras. Entre risas, las candidatas confesaron un pequeño secreto. Ya están en la búsqueda de los colores y diseños que las harán deslumbrar en la gala final. Saben que esa noche la magia estará en cada detalle. Y el jurado, sin duda alguna, tendrá una tarea titánica al elegir entre tanto talento, carisma y dedicación. Sí, ya elegí eso, también estuvo súper difícil porque hay muchos colores que elegir y creo que también eso va mucho con la personalidad de una. Como siempre digo, realmente soy una mujer de fe, de convicciones, pero sobre todo soy una mujer de resultados. Detrás del sueño de llevar la corona hay un propósito mucho más profundo. Trabajan en proyectos sociales que quieren poner en práctica, desde iniciativas para fortalecer la educación hasta campañas de salud y programas de inclusión. educar y por último reforestar. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Mediante talleres y charlas que van a dar los propios jóvenes de las universidades y activistas. Siempre he dicho que yo vine a este mundo a servir y hacer la diferencia. Aparte, comparto una pasión muy hermosa por la naturaleza y es por eso que desarrollé mi proyecto ambiental Acción Ecoquito. Más allá del brillo de los reflectores que iluminarán el Teatro Bolívar este 27 de noviembre, estas jóvenes quieren dejar huella en su ciudad y demostrar que ser reina de Quito es liderar con el corazón compromiso y pasión. Informó Ailis Morales. Un plantón realizado por personas con enfermedades raras y catastróficas exige el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en el año 2020 que debía garantizarles la entrega de medicina para su tratamiento. ¡Luis! ¡Luché! ¡Colesta de dignidad! Se agruparon en los exteriores de la Corte Constitucional. Son personas con diagnósticos de enfermedades raras y catastróficas. Con pancartas solicitaban el cumplimiento de una sentencia de dicha institución que en agosto de 2020 señaló que el Estado debía proporcionar medicina de calidad para este tipo de enfermedades. Para ello dio un plazo de hasta 18 meses para que se otorgue la entrega de esta medicación. Pero la realidad es que no se ha cumplido manifiestan. Las personas llamadas los entes a revisar que se cumpla como la Asamblea Nacional como la Defensoría del Pueblo tampoco lo han hecho. Han hecho caso omiso de eso. La Corte Constitucional como tal debía hacer revisiones periódicas para saber cómo sigue este proceso. Carmen García padece una enfermedad rara. Señala que el tratamiento para la misma implica gastos que superan varios miles de dólares. Nos cuesta de 5 a 10 mil 8 mil depende de la patología que tengamos. Y hoy por hoy hay 7 mil enfermedades raras y que aquí en nuestro país están en un cuadro básico 106 enfermedades que no debería de ser así. Deberían de estar todo ese cuadro para que todas las enfermedades raras tengamos a bien saber que existen esas enfermedades y que alguno de nosotros nos puede tocar esa enfermedad. Desde la Coordinación Nacional del Observatorio de Enfermedades Catastróficas se mencionó que el incumplimiento de esta sentencia genera un impacto no solo a la persona afectada sino a su círculo familiar. Se calcula que es más de medio millón de ecuatorianos que están afectados por enfermedades catastróficas y raras pero no son solo afectados los pacientes son afectados sus familias así es que somos millones de ecuatorianos afectados de manera directa e indirecta. Los afectados anunciaron que continuarán con sus protestas hasta que el Estado cumpla plenamente con la sentencia y les brinde la atención que la Constitución y la Corte les garantizaron en el año 2020 informó Miguel Ángel Bedoya La Ley Orgánica de la Salud señala que para la venta de medicamentos como antibióticos se requiere de receta emitida por un profesional y es que automedicarse es contraproducente para la ciudadanía hemos preparado un reportaje para mostrarle la problemática en Ecuador está prohibida la venta de antibióticos sin receta médica así como lo oye pero esto realmente se cumple para comprobarlo en primera persona acudimos a las farmacias de la ciudad de Quito y esto fue lo que pasó hola amigos buenos días me he podido ir con 5 amoxicilinas y 2 paracetamol amoxicilinas dispongo de 1 gramo puede tomarse puede tomarse o puede diluir en agua ah en serio una fundita pero tengo fundas lograntes sí está bien hemos logrado comprar 5 amoxicilinas efectivamente sin excusa alguna y con total normalidad todas las farmacias a las que entramos nos vendieron antibióticos hay estudios científicos que demuestran que el consumo de antibióticos no prescritos ha aumentado hasta el 114% en los últimos 15 años por su parte Santiago Salguero el director ejecutivo de la asociación de laboratorios farmacéuticos afirmó que se requiere un control más estricto por parte de la agencia nacional de regulación control y vigilancia sanitaria ARCSA esta unión público-privada tiene que fortalecerse efectivamente en la búsqueda del cumplimiento normativo en específico del tema de los antibióticos automedicarse es otro de los grandes errores que comete la ciudadanía y que incluso se ha llegado a normalizar ¿ha ido a alguna farmacia sin receta médica a pedir antibióticos? la verdad casi todos hemos hecho eso porque ante una enfermedad por ejemplo una gripe siempre la primera opción es a la farmacia al conocido que nos venda antibióticos pero no debería ser así como usted dice es que los ecuatorianos sí somos un poquito malcriados es malo automedicarse digamos pero hay veces que uno dice no es solo una infección y así entonces se toma ante esta problemática la doctora infectóloga Grace Salazar explica como la resistencia antimicrobiana se está convirtiendo en una pandemia silenciosa una dosis de antibiótico crea resistencia obviamente si usted se automedica antibiótico va a generar cada vez más resistencia eso es proporcional al antibiótico que usa se sabe hoy que con una dosis de antibiótico mi flora puede cambiar a resistente y no es normal hasta por dos años por eso debemos actuar desde hoy las recomendaciones de los expertos es que no pida diagnóstico al vendedor de la farmacia no se automedique no cambie la receta médica y complete por supuesto todo el tratamiento paralelamente el ministerio de salud junto al ARX ante este latente problema han iniciado su campaña tómalo en serio la receta se respeta con la intención justamente de concientizar sobre el uso de los antibióticos y disminuir la resistencia antimicrobiana con cámaras de Miguel Caza informó Mía Sabeli Carrera el ministerio de ambiente junto a la fiscalía general del estado elaboraron una guía legal referente a incendios forestales el objetivo es que la ciudadanía sepa cómo proceder en caso de detectar un conato de incendio y también que sepa cómo denunciar el ministerio de ambiente se encuentra socializando una guía legal que incluye procesos sancionatorios referentes a incendios forestales desde esta cartera de estado se indica que el 99% de los incendios que ocurren en el país son provocados por lo que se busca combatir esta problemática a través de recursos de carácter educativo y tiene como objetivo orientar a las personas a la ciudadanía a los servidores públicos sobre las acciones que hay que tomar al momento que ocurra un incendio forestal ante qué autoridad debo acudir a quién debo llamar incluso qué hacer si conozco la identidad de un presunto infractor si usted presencia el inicio de un incendio la primera recomendación es llamar al EQ911 en caso de no tener señal se pide dar aviso al cuerpo de bomberos más cercano si estamos en una zona donde no tenemos señal lo ideal es llamar si estamos en un parque nacional a un guardaparque a un funcionario que esté cerca del sector o si no buscar un cuerpo de bomberos más cercano o a cualquier autoridad pero esta guía también indica qué acciones legales se pueden tomar contra los responsables de ocasionar un incendio forestal en este sentido se explica que se contó con el asesoramiento de la Fiscalía General del Estado para la elaboración de esta guía la guía recoge además disposiciones legales que ya se encuentran disponibles o se encuentran en cuerpos legales como el Código Orgánico Integral Penal las ordenanzas municipales el Código Orgánico del Ambiente la guía estará disponible en la página web y redes sociales del Ministerio de Ambiente y además se prepara una socialización que arrancará en diciembre en las provincias que presentan una mayor incidencia de incendios a partir de diciembre y el siguiente año realizar la socialización de este documento en territorio sobre todo en las provincias con más incidencia a incendios forestales como son Azuay y Loja y en la costa igual las provincias de Mandaví y Guayas el Ministerio de Ambiente recuerda que provocar un incendio es un delito de carácter penal inclusive los involucrados pueden llegar a ser procesados por terrorismo informó Edwin Benalcázar el Consejo de la Judicatura descarta que actos de corrupción o el pretender beneficiar a un individuo haya sido la causa para declarar fallido el concurso para la designación de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia al respecto la Contraloría General del Estado iniciará una investigación para Ciro Guzmán en representación de los profesionales del derecho se trata de la crónica de una muerte anunciada evidentemente la declaratoria de nulidad insanable por parte del concurso del Consejo de la Judicatura al concurso de jueces juezas y con jueces para la Corte Nacional de Justicia es una declaratoria tardía este fue uno de los sectores que Aviva Voz demandó se ponga un alto definitivo al proceso hasta corregir los errores usted recordará que como Colegio de Abogados de Pichinche y como Federación Nacional de Abogados del Ecuador nosotros solicitamos que se declare esa nulidad total insanable esto cuando ¿qué era lo que estaba pasando? claro cuando estalló diríamos de manera pública el escándalo de las pruebas de confianza la consejera Solanda Goyes tratando de que no existan malos entendidos explica que esta vez la falta de unificación de criterios en la calificación de méritos de los expertos es lo que puso fin al proceso no es que haya un problema ni de corrupción ni de beneficios indebidos lo que existe es falta de unificación de criterio para otorgarles a los expertos como hagan la calificación y en función de eso pues de lo que hubiese solventado es el hecho de que no exista frente a una situación similar criterio diferente la responsabilidad recae en la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura entidad que ya dispuestos inicie una investigación aquí existe una dirección de transparencia que tiene que responsabilizarse de aquello pero también se decidió enviar a la Contraloría para que se haga un examen ¿en qué tiempo ya ustedes tendrían esos resultados ya para tomar las acciones contra este departamento? en transparencia suelen durar los informes más de un mes o dos meses en hacerse y en Contraloría si los tiempos los define la Contraloría se realice una auditoría integral a todo el concurso realizado y es bueno ahí se establecerán si hay responsabilidades administrativas únicamente o incluso si hay indicios de responsabilidad penal pues el bueno por eso porque a lo mejor el favorecerle a uno o a otro postulante puede tener otros factores que ya no sean simplemente una equivocación lo único cierto es que la selección de jueces para la corte nacional desde el 2019 ha estado de tumbo en tumbo y parece que así seguirá informó de regreso para contarles debido a una competencia ciclística que se realizará este domingo en Quito la AMT ejecutará 400 cierres viales en la capital un tramo de la ruta viva que conduce al aeropuerto será afectado por los cierres presta atención debido a la competencia ciclística Giro de Rigo que se realizará en Quito y en el cantón Rumiñahui este domingo la Agencia Metropolitana de Tránsito anunció que llevará a cabo cerca de 400 cierres viales mientras dure la competencia desde las 5 de la mañana el día domingo se ejecutarán los cierres tomando en cuenta que el punto de partida de esta carrera es el Coliseo General Rumiñahui es así que se tiene planificado interrumpir la circulación vehicular sobre las avenidas Ladrón de Guevara Velasco y Barra la avenida Pichincha la avenida 5 de Junio entre otras los diferentes circuitos de la competencia ciclística también afectarán la circulación de la ruta viva que conduce al aeropuerto de la capital en esta arteria vial se tiene planificado el cierre de 6 de la mañana hasta el mediodía desde la avenida Simón Bolívar hasta la E35 en sentido Quito Aeropuerto por esta razón se recomienda a la ciudadanía tomar todas las precauciones para evitar contratiempos en caso de dirigirse al aeropuerto en este sentido se recomienda tomar como vía alterna la ruta Collas según la EMT se espera que estos cierres no se extiendan más allá de la una de la tarde del domingo hora en la que finaliza la competencia informó Edwin Benalcázar en lo más destacado del acontecer internacional el presidente ruso Vladimir Putin señaló que fabricará de forma masiva el misil hipersónico lanzado contra Ucrania el día jueves este armamento no puede ser detectado por los actuales sistemas de defensa antiaéreo el presidente de Rusia Vladimir Putin mantuvo este viernes una reunión con la cúpula del ministerio de defensa y con miembros de la comisión militar industrial rusa para analizar el desarrollo de la guerra contra Ucrania particularmente la reunión se centró en el análisis de la efectividad del misil hipersónico Avershnik lanzado contra Ucrania el día jueves la prueba fue un éxito los felicito por eso y como ya se ha dicho continuaremos con estas pruebas incluso en condiciones de combate el presidente de Rusia señaló que la intención del país es fabricar de forma masiva este tipo de misiles que de acuerdo al Kremlin son indetectables por los actuales sistemas de defensa antiaéreos Putin señaló que se trata de un misil nuevo y no una actualización de antiguos misiles soviéticos es muy importante que tanto los soldados en el frente como nuestros ciudadanos en general sepan que contamos con una base tecnológica colosal y una sólida retaguardia industrial y científica para proteger nuestra seguridad el lanzamiento del misil Avershnik sobre Ucrania se dio en respuesta a los ataques de Ucrania en los que se emplearon armas occidentales Vladimir Putin señaló también que tienen el derecho de atacar aquellos países que suministran armas a Ucrania al considerarlo como una agresión directa en contra de su territorio el misil Avershnik cuenta con capacidad nuclear y puede ser lanzado en un rango entre los 3000 a los 5500 kilómetros pudiendo fácilmente alcanzar a cualquier país de Europa informó Edwin Benalcázar en el sur de Quito dos mascotas fueron rescatadas por el personal de protección animal PAE luego de estar en completo abandono por varios meses en la terraza de un domicilio por el descuido y la falta de comida los canes habrían recurrido al canibalismo en contra del otro perro que vivía con ellos les recomendamos discreción puesto que las imágenes son impactantes su mirada temerosa y profunda nos dicen los momentos terribles que tuvieron que pasar estas dos perritas en un espacio que fue destinado como su hogar pero que en realidad se convirtió en un infierno denuncias ciudadanas indicaron que por varios meses los canes habrían sido abandonados en una terraza de un domicilio sin alimentación agua refugio ni comida alguna estas perritas vinieron en una situación de descompensación están sumamente deshidratadas desnutridas producto del descuido los perros siguieron su instinto de supervivencia aparentemente se desarrolló una pelea entre los canes y como reza la ley de la selva sobrevivió el más fuerte por la falta de recursos estas perritas han tenido que recurrir al canibalismo justamente de uno de los compañeros con los cuales compartían el espacio esta es una situación que ya se ha venido dando desde un tiempo atrás y por lo que podemos ver las perritas presentan varias señales de alteración en su cuerpo una de las principales es el tema de la piel el pelaje está bastante descompuesto vemos bastantes lesiones por heridas la situación de los animales era tan grave que ambas perras presentaron desnutrición estaban llenas de parásitos e incluso una de ellas estaba en periodo de gestación pero sus cachorros estaban muertos en el interior de su vientre la mayor la que tiene aproximadamente 8 años tuvo que ser ingresada a cirugía de emergencia ya que estaba preñada pero lamentablemente por su descompensación la preñez no pudo llegar a término y tuvo que ser ingresada para evitar que se fuera comprometer o que vaya a tener otra alteración a largo plazo afortunadamente los rescatistas de protección animal PAE acudieron a salvarlas y tras varias intervenciones y revisiones veterinarias se recuperan favorablemente están recibiendo la fluidoterapia la medicación por el momento no han tenido contacto con otros perritos porque primero tenemos que recuperarlas es todo un proceso ellas ahorita están con un cuadro de desnutrición crónica entonces es importante que primero se estabilicen un poco empecemos con protocolos de vacunación en el caso de la hembrita mayor ya ha sido esterilizada y la pequeña cuando ya esté un poquito más estable que también pase por este proceso antes de que puedan tener contacto con otros perritos del dueño o tutor de los animales no se sabe mucho puesto que al momento de la llegada de las autoridades no se encontraba en el inmueble más la AMC realizó el inicio de un acto administrativo sancionador en contra del ciudadano así como también sus rescatistas realizarán una denuncia penal por maltrato animal contemplada en el código fue atropellado en la calle Zumbagua al sur de Quito según los moradores el accidente se originó cuando una conductora intentó esquivar un socavo verá lo que pasa que ayer mi hijo vino a retirar a la hermanita que estudia aquí en el colegio aquí y no sé si fue la imprudencia del carro no sé cómo pero le atropella a mi hijo a veces se puede pensar que un bache en la calzada no significa mayor problema pues bien gracias a la falta de obra en la calle Zumbagua el hueco de la calzada hoy sí pasó a ser más que un contratiempo y ahorita nosotros venimos a averiguar porque realmente mi hijo está grave en la clínica que le llevó la ambulancia porque nosotros no sabíamos del accidente y está grave y le andamos buscando a la señora o al carro o la placa del carro por favor que alguien nos ayude el joven de aproximadamente 15 años según nos cuentan depende de una operación costosa dinero que su familia no logra conseguir damos 6 mil dólares para la operación y es una operación de urgencia es una operación de urgencia entonces ahorita usted sabe la economía está difícil y nosotros no tenemos todo ese dinero para poder hacer la operación la gente del barrio está indignada pues dicen que nada más para arreglar un bache el tiempo que se toma obras públicas es demasiado parece que ya es un mes y medio y no ha vinido nadie es grave si vinieron hace 3 semanas a tomar las fotos y se fueron una vez que usted conoce este caso si puede ayudar a la familia del joven que sufrió el atropello hágalo los datos de la cuenta bancaria de su padre son cuenta de ahorros Banco Pichincha número 2211-854397 a nombre de Luis Saez informó Javier Rosero les tenemos una información de última hora así que preste mucha atención a través de un comunicado oficial el ministerio de energía y minas informa a la ciudadanía que tras el monitoreo constante de las condiciones hidrológicas en las zonas donde operan las centrales hidroeléctricas se ha registrado un incremento en los caudales que abastecen a estas infraestructuras en este contexto los cronogramas de suspensión del servicio eléctrico para el periodo comprendido entre el lunes 25 y el jueves 28 de noviembre se ajustarán presta atención van a ser ajustados reduciendo los horarios de racionamiento a nivel nacional la nueva programación establece racionamientos de 6 a 7 horas a nivel nacional la disposición de el gobierno hace pocos minutos así que preste mucha atención en breve se estarán dando a conocer los cronogramas respectivos en las diferentes zonas con eso nos despedimos amigos que tengan un buen fin de semana que lo disfruten en compañía de sus familias y seres queridos todos mis mejores deseos nos reencontramos el lunes como siempre un abrazo grande